...que está como jurada superior en esta competición y todo listo para que comience a participar en estas dos primeras jornadas, en estas dos primeras rotaciones, las gimnastas de seis países, Eslovenia, Francia, Italia, Turquía, Grecia y España, por supuesto. Empieza la competición Kensemetiasa, la gimnasta eslovena, con muy poquita participación internacional, una gimnasta de 18 años y que participa por primera vez en una competición internacional de esta envergadura. ¡Gracias! 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 Tia Saseme de Eslovenia, primera participación de esta gimnasta en una competición, son dos eslovenas las que están, Tia Saseme y Moika Rode, una gimnasta un poco más conocida. En este concurso 1 de calificación no hay competición por equipo, solo hay competición de calificación. De las 14 gimnastas que están en este primer concurso pasarán después de la jornada de hoy a la final que se disputará mañana únicamente 10. En esta primera jornada de mañana las gimnastas van a hacer los ejercicios de cuerda y pelota y luego a la tarde harán las dos rotaciones restantes, las finales de las competiciones de matas y cinta. Por supuesto las grandes favoritas son las gimnastas españolas y sobre todo Almudena Cid que se encuentra con una gimnasta como es Eleni Andriola, la griega, con la que siempre he estado en cuanto a notas en las competiciones internacionales muy cercanas, así que habrá que tener en cuenta que es lo que hace la gimnasta griega y también Almudena Cid porque yo creo que una de las dos tiene que estar recibiendo el oro. Si no fallan las expectativas y en la mayoría de las competiciones ha sido siempre Almudena Cid la que ha adelantado a Eleni Andriola, pero siempre puede, como dice Almudena, la competición es la competición y siempre pueden pasar muchas cosas. Va a salir, en cuanto salga la nota que es el mismo jurado para todas las gimnastas, saldrá la siguiente gimnasta que va a ser Natali Joquet. De Francia, y le dan un 12.200. Nota técnica 4.400, la artística 5.700, la ejecución 7.200. Se han penalizado 0.05, esto significa que ha habido algo que no ha hecho. Con respecto a lo que había presentado Natali Joquet, de Francia. Gracias. 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 Va demasiado... Bien. Estaba... Ahí tiene a ester, estaba... Elena García, diciendo que faltaba la nota de valor artístico. Este fue el número 4, que es la eslovena Victoria, actúa... Y Touch. Con Ehraina, Derek, Setérez, nuevea a K standalone. Vamos a ver si es capaz de templar los nervios esta gimnasta de 18 años que va a hacer las cuatro rotaciones. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Romper el fuego, que no es poco. Ahí está con Irache, que bien ha salido. Qué fuerza mental tiene Almudena. Tiene muchas... ¿Se empezó? Pues yo creo que la primera gran competición fue el campeonato del año 95. Fíjense en Alicante, en donde ella se proclamó campeona de España. Ha cumplido el día 15, 25 años. Este es Jennifer, en la rotación anterior. Y le dieron a Jennifer 14.300. Y aquí está Almudena. Carolina, que viene a felicitarla. Carolina, que está de cuarta, pero estaba también viviendo una experiencia. Estaba aquí en la esquina, rodando Carolina el ejercicio de las cuatro gimnastas españolas. Supongo que luego para revisarlo a la hora de hacer la competición. Ahí tiene Almudena, que ha sido muy efectiva a la hora de recoger los lanzamientos con las cuerdas. Los dos cabos. Debería colocarse primero. Ahora mismo está la primera, la nota más alta, 14.300 de Jennifer Colino. Han acabado ya las gimnastas españolas. Y va a salir ahora Romina Laurito. La primera de las italianas. Como ven, un maillot para cada ejercicio. Y 15.900 para Almudena. 15.900 en el valor técnico. 6.700 en el artístico. 8.100. Y en la ejecución 8.500. Con lo cual con 15.900 se ha colocado en primer lugar. Ahí está Romina Laurito. El año pasado estuvo en Budapest en el campeonato de Europa, en el campeonato del mundo. En el año 2003, en el preolímpico. Como parte del equipo italiano acabaron séptimas. Esto le dio a Italia la posibilidad de una plaza para los Juegos Olímpicos. Y hace 15 días en Moscú acabó novena con el equipo italiano. Vamos a ver con el pueblo italiano. Vamos a ver con el pueblo. Vamos a ver con el pueblo. ¡Vamos a la entrada! Gracias. ¡Uy, se le va! ¡Uy, se le va! ¡Uy, se le va a encontrar con ellas y puntuarlas durante los próximos años y se van a encontrar porque tenemos algunos de los mejores jueces, Ida Pereira, la portuguesa, que han conseguido la nota más alta en las calificaciones de jueces. Ida Pereira, Yolanda Saab, la holandesa, Eunice Levre. Y luego jueces neutrales, pues Nina Vitechenko, por ejemplo, Virgit Gour, Yoran Suter, Chutek. Son jueces que no son de países que compitan en los Juegos Olímpicos, Ucrania, Alemania y Suiza, pero por darle más limpieza y transparencia a la clasificación, lógicamente, están aquí puntuando. Como siempre con Elena García como jurado superior y jurado de la FIG, que es la que controla las notas que les van dando a las gimnastas las jueces de técnica, de artística y de ejecución. A las italianas más conocidas, desde luego Julieta Cantalupi, por supuesto, Laura Zaquil y otra veterana también de la quinta de Almudena. Ella ha tenido un movimiento, no sé si ha sido... Ay, que alanzado ya ha tenido que darse una carrerita porque se le iba la pelota. 13.375 para Romina Laurita se coloca... Ahora mismo... En tercer lugar, detrás de Almudena Cici y de Jennifer Colino. Es el turno ahora de la segunda francesa, Aurelie Lacour. La francesa, Aurelie Lacour. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La coloca segunda detrás de Jennifer Colino. Le saca 175 a Jennifer y es el turno ahora de la Turca. Gracias. 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 Ha visto muy bien que se le estaba desviando hacia la derecha la cuerda y ha ido ahí a recogerla. Ha hecho un buen ejercicio y sale desando la cuerda lo que significa que sale muy contenta con respecto a lo que ella pensaba pero vamos emocionadísima con su entrenadora con Mayakonda Ková y la tienen luego saldrá Kizem Hoylumlu la segunda pero más inexperta de las gimnastas turcas ha hecho muy buen trabajo muy buen trabajo se marchan ahora lógicamente sueltan los trastos de esta primera rotación cogen la malla cogen la pelota y se marchan a cambiar para el siguiente ejercicio y de momento la clasificación con Almodel Aziz, Delfini de Duxes, Jennifer Colina y falta una de las aspirantes al podium que es Seleni Andriola. Seguramente las grandes afirmanadas se darán cuenta y sabrán que es precisamente la gimnasta griega una de las rivales más difíciles que tiene aquí en este pabellón en cuanto a notas y experiencia Almodel Aziz. Berfin Sudkut la verdad es que ha hecho una buena competición, un buen ejercicio, segura, una mujer que hasta ahora había estado en el campeonato del mundo de Budapest pero fíjense dónde se quedó en la vigésima o segunda posición. Salen a lo mejor alguna gimnasta con ciertas condiciones pero no le acompaña al equipo y eso hace muy difícil que pueda alcanzar notas más altas. Si acaso están mujeres de las que se meten en las finales del grupo B, siempre el grupo A es mucho más difícil llegar a él. En la dificultad 3.35, en la parte artística 5.800 y en la ejecución 7.450. Ahora mismo se coloca octava. Esta es la segunda eslovena. Moika Robe. Moika Robe. Su compañera de momento está sexta. Moika Robe. Su compañera de momento está sexta. Moika Robe. Moika Robe. Buenas noches. Un autoestajos para escuchar tu asleep. Mil ¡Gracias! Ahí ha recogido en un lanzamiento de dificultad al final, tiene movimientos y elementos que podía darles un poquito más, un grado más de dificultad, por ejemplo recogidas que hace con ambas manos, si lo hiciera con una sola pues lógicamente tendría más valor. Ha visto en uno de los lanzamientos que no iba bien la pelota y ha sabido rectificar, aunque también ha variado un poco la dirección de su carrera. Marieta es Tio Menova, su entrenadora, cada una de las gimnastas eslovenas tiene una entrenadora diferente, esta es una gimnasta con 22 años ya también cumplidos este mismo mes, empezó cuando tenía 7 años, el otro día me preguntaban con cuánto esa edad se empieza, aproximadamente con 6 o 7 años y las niñas ya tienen ganas de hacer gimnasia, ya se dan cuenta los padres por supuesto, esta gimnasta estuvo en el campeonato del mundo de Madrid, se acabó vigésimo primera. Pero claro, luego en el campeonato de Europa, el campeonato del mundo quedan oscurecidas porque siempre vemos pues a las Besonova, a las Gotunko, a Chachina, en fin, a Capranova, a todas las gimnastas de lo que es la Rusia y satélites, ahí están, como han tenido que rectificar la posición. Quedan 4 gimnastas para terminar esta rotación. Gracias. 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 ¿Qui Tu es la segunda turca? Gracias. 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 La dirección de la cuerda no ha ido donde debía. Nadie no ha perdido la sonrisa en ningún momento. Ya verán luego cuando salga Elena Andriola qué seria es. Ayer tampoco la vi sonreír y eso que estaba de entrenamiento. Yo no he visto todavía a Elena Andriola cambiar la expresión de la cara en ningún momento. Buena zancada. Una de las turcas. Pues como siempre estos deportes seguramente en Turquía no sean los que más atención presten los medios de comunicación. Los deportes de combate, los de lucha, de contacto físico, la lucha, el judo, karate, todo esto suelen ser unos deportes muy apreciados en estos países. Le dan la nota. Es un 12.475. Ahora mismo se coloca séptima la turca. Dicen Oidunlu. Y es Cantalupi. La que sale Juleta Cantalupi. Y nos quedan tres gimnastas. Juleta Cantalupi. Andriola. Y Laura Zaki. 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 Y, bueno, ¡Gracias! ¡Gracias! Le pueden hacer un roto en la nota Queda una gimnasta italiana por salir Ahora mismo Romina Laurito está cuarta Están Almudena Cid Delfín Ledux, Jennifer Colino, Romina Laurito, Moika Rode Nathalie Poquet, Gize Noilomlu Y Tia Seme, la eslovena Se han hecho movimientos de mucho entrenamiento y mucho trabajo con la pelota Para que no se le vayan Tiene que compensar, como dice el código Lógicamente trabajo con la mano derecha, la mano izquierda, los lanzamientos Han modificado un poco el código para que no haya una descompensación entre saltos y equilibrios Y decía Jennifer, pues eso, que desde Moscú para acá ha tenido que mover algunos de los elementos que tenía Y cambiar algunas cosas de los ejercicios para que se quedara equilibrado y no perder el 8 En el técnico Le dan a Yuleta Cantalupi 14.250 Y esto supone que se coloca cuarta Un 5.700 en la dificultad, un 7 en la parte artística, un 7.900 en la ejecución Y esta es la máxima rival, yo creo, de Almudena Cis Atención a la griega porque esta es la que le puede hacer la máxima presión Y esta es la que le ha ido lanzamiento Y esta es la que le ha ido lanzamiento Y esta es la que le ha ido lanzamiento Y esta es la que le ha ido lanzamiento Y esta es la que le ha ido lanzamiento Y esta es la que le ha ido lanzamiento Y esta es la que le ha ido lanzamiento Y esta es la que le ha ido lanzamiento Y esta es la que le ha ido lanzamiento Y esta es la que le ha ido lanzamiento Y esta es la que le ha ido lanzamiento Es muy buena. No ha estado al 100% Eleni Andriola, pero ha habido dos lanzamientos un poquito imprecisos. Tampoco hay que decir que se hayan sido malos, ni mucho menos su experiencia le ha permitido evitar la caída. Gimnasta de 19 años. Desde los 8 años compitiendo o en las competiciones, está Sareti Sinapidu, su entrenadora. Se defiende, por lo menos le gustan, el aparato que más le gusta son las mazas. El gimnasta que estuvo en el Campeonato del Mundo en Madrid, acabó vigésima, desde entonces no despuntaba tanto como lo ha hecho en los últimos tiempos. Novena, fíjense el empujón que dio del Campeonato del Mundo, quedó a la novena posición en el europeo, con las mismas gimnastas prácticamente, porque los mundiales y los europeos aquí prácticamente la competencia es europea. El año pasado fue sexta en el europeo de Kiev, se metió por delante de Almudena Cid y novena, ahí sí que en la final individual, en donde Almudena consiguió terminar octava en su tercera final olímpica y ella la superó, tenía un disgusto tremendo. Han sido las griegas séptimas y este, ahí está, Laura Zaquili, que es la última en salida y tiene la nota 9, 14, 975. Esto hace que se coloque a 25 centésimas de Almudena Cid y ya tenemos a Eleni Andriola en la segunda posición. Almudena Cid, Eleni Andriola y Delfín Ledux. Y la última gimnasta de esta primera rotación, Laura Zaquili. Almudena Cid, Eleni Andriola y Delfín Ledux. Almudena Cid, Eleni Andriola y Delfín Ledux. Almudena Cid, Eleni Andriola y Delfín Ledux. Laura Zaquili es de la quinta de Almudena, efectivamente 24 años tiene. Empezó también en el año 95, en ese año en donde debutó Almudena en el campeonato de España en Alicante, pues poco más o menos han llevado una misma progresión Laura Zaquili y ella. La última vez que vimos a Laura Zaquili fue en Atenas. Yo pensé que ya los Juegos Olímpicos habían sido su retirada, pero como ven, pues no ha sido así. Ahí la tienen, no les he dicho bien la nota antes, decía 25 centésimas separan a Eleni Andriola de Almudena Cid. No, un punto y 25 centésimas, que eso sí, 15.900 Almudena Cid, 14.975 prácticamente un punto de diferencia. Todavía saca la gimnasta española a Eleni Andriola, la tercera del fin de Dux, pero queda todavía la segunda rotación, el segundo ejercicio, el de pelota. En cuanto salga la nota de esta gimnasta, de Laura Zaquili, habrá terminado esta primera rotación. Habrá una parada de 10 minutos, ahora me indican que son 10 minutos, y luego comenzaremos otra vez la competición, en este caso, con Jennifer Colino, que saldrá la primera. Pero falta la nota de la italiana, que es muy, muy veterana, quizá también esperando a lo mejor un buen resultado aquí en estos Juegos, en donde también ella puede lucirse. Pero yo creo que la griega tiene más nivel que el que ha conseguido Zaquili a lo largo del tiempo. Ahora mismo Eleni Andriola tiene más nota, tiene más nivel que el que ha conseguido Zaquili. Y me parece un poco difícil que sea Andriola una de las que pueda estar en el podio. Sin duda hay mucha competencia, algunas gimnastas que puedan estar por delante de ellas. Falta la nota, 13.500, esto coloca a Laura Zaquili en cuarto lugar. Y se sigue después de la primera rotación, 13.500, le han dado a Laura Zaquili, 4.800 en la técnica, 7 en el artístico, en la ejecución, 7.600. Y así están, después de un ejercicio, Almudena Aziz en primer lugar, Eleni Andriola, Delcine Ledoux, Jennifer Colino, Julieta Cantalupi, Laura Zaquili, Romina Laurito, Moika Rode, y Natalie Foket, la turca Olu, Taisha Seme, Esther Escolar, Berfin Sudko y a Gorilla Cook que está en decimocuarto lugar. De las 14 pasan 10, hacemos una parada de 10 minutos y enseguida volvemos con la segunda rotación de esta primera jornada de la rítmica. Y va a recomenzar la... vamos, va a continuar, no a recomenzar, va a continuar la competición con la salida de Jennifer Colino, que va a ser la primera en salir en esta segunda rotación, segundo ejercicio de la jornada matinal de la gimnasia rítmica. Les recuerdo que hoy se va a disputar dos aparatos por la mañana, cuerda y pelota, y luego por la tarde, mazas y cinta. La suma de las cuatro notas dará una clasificación, y de estas 14 gimnastas que están saliendo ahora, 10 pasarán a la final de mañana. Está la infanta Pilar viendo la competición de rítmica junto a Laura Muñoz. Jennifer Colino tiene que estar en la final mañana. ¡Aplausos! 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 ¡Qué pena esa caída! Estaba pensando si no se están confundiendo con el techo. El techo es un enrejado y en el lanzamiento muchas veces, en el lanzamiento sobre todo de las mazas, ayer veíamos con Almudena como tirando las mazas, hay veces que se empastan las mazas en el techo y no se ve muy bien la caída y no sé si habrá tenido Jennifer el inconveniente de no ver exactamente por donde estaba yendo porque ha sido por centímetros que ese lanzamiento que tenía que haber cogido con la pierna, pues se ha ido plom a plomo sobre el practicable. En fin, susceptible de arreglarse. Hoy evidentemente la competición importa en tanto en cuanto no hay que quedarse entre las últimas porque evidentemente son mañana las notas las que van a dar las medallas. Hoy es una jornada de calificación sencillamente. Y Jennifer había terminado la primera rotación en cuarto lugar por detrás de la francesa y de Andriola pero lógicamente tiene que... vamos, lo lógico sería que Jennifer estuviera mañana en el podio. Y luego la apuesta era las dos españolas y la griega. Vamos a ver si la francesa mantiene el ritmo que ha estado llevando hasta ahora que ha estado por encima en la primera rotación de lo habitual. Le dan a Jennifer 5.700 en la dificultad, 6.450 en la parte artística, 7.700 en la ejecución. Un total de 14.300, 7 décimas más que con la cuerda. Y aquí está el Modena. Atención a este ejercicio de pelota. Es uno de los mejores que podemos ver en esta competición. ¡Aplausos! 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 ¡Bravo, Almudena! ¡Bravo, Almudena! ¡Qué ejercicio de pelota! ¡Qué música le ha puesto un Ave María preciosa! ¡Bien! 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 Desde luego, en esta primera jornada, la jornada matinal, le están saliendo bastante bien las cosas a Almudena. Insisto que hoy es jornada de calificación, mañana tiene que ya jugársela. Hoy deberían estar esto, entre las primeras, para ir más o menos abriendo el camino para mañana. Y estas seminastas son muy conocidas ya para todos los jueces que están en la pista. No creo yo que vaya a haber ninguna sorpresa. Si acaso algunas de las más desconocidas, o pueden ser las eslovenas o las turcas, pero todas las demás las conocen de sobra y saben cuál es su nivel y cuál es la clasificación. Este es el movimiento final, que lo controla con la cabeza, como ven, con toda la parte del cuerpo. Es un rodamiento, prácticamente empieza en la mano y acaba en la corva. 15.800. 15.800. Le da la primera posición con 31.700 a Almudena. Ahí la tienen. Se coloca en primer lugar con 31.700, así que ya tiene el trabajo hecho. Ahora va a ver la competición tranquilamente. Romina Laurito. Gracias. 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 Muy bien, muy animado el ejercicio de cuerda, que ya es difícil porque yo creo, vamos, es una opinión personal que la cuerda es uno de los aparatos, yo creo que el menos vistoso. Muy difícil también de controlar, como las mazas, pero con menos chispa, menos agraciado que las mazas. Además, la cinta, la pelota, el aro que no toca en este periodo, son típicos de la gimnasia rítmica. Ahí está Marina, la juez italiana, pero que ha venido como entrenadora. Y aquí, ojo, bueno, ella tiene la cuerda, como ven, es de color oscuro en los lanzamientos, que tiene una buena altura este pabellón, pero tienen un rejado arriba que puede dar problemas a las gimnastas a la hora de los lanzamientos, porque pierdan la visión, como sea una cinta o una cuerda clara, desde luego, arriba en el lanzamiento seguro que no lo encuentran. Que es lo que decía ayer Almudena, que en esos lanzamientos, si la cinta es, si el aparato, vamos, cualquiera de los cuatro es clarito, puede que se le pierda un poco la pista. Había conseguido 13.375 Romina Laurito en la primera rotación con la pelota. Ahora, este ejercicio ha sido muy bueno, muy ágil, para esta gimnasta de 17 años. Por hoy ha terminado también, por la mañana, luego por la tarde se disputará la tercera y la cuarta rotaciones. Le dan 13.350 en este aparato, más o menos está rondando la misma nota que en la primera rotación. Es el turno ahora de O'Reilly Lacouze. ¡Gracias! 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 Ahí está. Pues sale la pelota, sale ella, dos décimas. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Aquí le va a perjudicar esas dos décimas. No creo yo que vaya a tener problemas porque insisto que hoy es la jornada de calificación. Estaba confundiéndola con su compañera. Con la cour, no. Esta es Aurelie, la cour. ¡Gracias! La que parece más fuerte es Delfin, por lo menos en cuanto a la primera rotación de las tres francesas. Y entre Aurelie Lacour y Nathalie Fouquet, pues están más o menos. Vamos a ver luego cuál es la que queda descartada para la final de mañana. Dos décimas le van a quitar, está claro, a Aurelie Lacour. Le dan un... en la técnica 3.800, en la artística 6.300, en la ejecución 7.35 le han quitado cuatro décimas de penalización. Ahora mismo se coloca cuarta y esta es Delfin Leduc, que es la mejor situada después de la primera rotación. ¡Gracias! 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 Se ha quedado con el pie encima de la línea Estaba una de las jueces de línea Con la bandera en la mano Pero no lo ha levantado Porque en esa posición final El lanzamiento ha sido muy largo Yo no sé si ella le ha dado tiempo A mirar esa posición del pie Pero ha caído justo encima de la línea Ahí tienen a Pancry Sirven Que está dentro del jurado De técnica Ese es el jurado Un jurado que está compuesto por 12 jueces Que están puntuando todos los aparatos Con tres jueces neutrales Vitrichenko Nina Vitrichenko Que durante una temporada estuvo de seleccionadora española Birgit Gurd de Alemania Y Hohen Suter de Suiza Son las tres jueces neutrales En esta competición Un último lanzamiento es el que La gimnasta Que era la mejor clasificada Vamos, de momento es la que más notas está consiguiendo Hasta el momento Para el equipo francés Luego los otros dos gimnastas Pues dependerá también de cómo vaya la competición Porque esta tarde La que menos nota tenga Lógicamente se supone que será la que se quede fuera En la final de mañana Son gimnastas de 19-20 años Las francesas Y aunque tienen un buen nivel Lógicamente para las tantas 10 primeras No es fácil En un campeonato de Europa En un campeonato de todo el mundo Peleando con Ahí está El lanzamiento final Y ahí tiene ya que terminar Ese pie Directamente encima de la línea Pero no lo ha sobrepasado Técnica 5-15 Artística 6-200 Ejecución 7 13-275 Se coloca Tercera Por detrás de las dos españolas Por lo tanto Ya está Un poquito Por encima de ella Porque la ejecución ha sido muy buena Jennifer Colino Y esta es La turca Berfin Sudkow La turca Y atrás ¡Gracias! ¡Gracias! Tiene condiciones la gimnasta turca Pero le falta un poquitín de manejo De manejo de la pelota Porque Ya hemos visto en 3 o 4 ocasiones Como le ha faltado un poquito de maña A la hora de manejar Está más satisfecha la entrenadora ahora Que cuando ha salido anteriormente con la cuerda Pero aún así Pues una recogida que tiene justo delante Si lo hubiera hecho con las dos manos Hubiera tenido Más valor Imprecisiones en algunos lanzamientos Pero Es una gimnasta de Con piernas largas Un físico muy adecuado para la gimnasia Desde luego Los ejercicios con la pelota Como siempre Muchos más lentos que Con otros aparatos que son mucho más vivos Que se prestan a más velocidad Estaba antes la entrenadora eslovena Reclamando O hablando por lo menos con Con Elena García Que es El jurado superior Ella es miembro del comité técnico De la Rítmica En la Federación Internacional de Gimnasia Y está aquí como controladora Es el mismo papel que hizo Julio Marcos En la gimnasia artística 4.800 en la dificultad En la parte técnica 6.800 en la artística 7.600 en la ejecución Ahora mismo se va a quinta plaza La gimnasta turca Y en la pista tenemos a Moika Rode Una de las dos eslovenas Aplausos 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 Ahí está todavía haciendo elementos que les faltaban todavía por perfilar o por completar, pero a estas alturas ya, si es mejor ya que se dedique a los aparatos, las mazas y cinta que quedan por la tarde. Muy satisfecha, muy contenta, evidentemente los seguidores de la gimnasia reímica se darán cuenta de que son montajes un poco más sencillos. Pero están haciendo buen trabajo las turcas, porque evidentemente cada uno en su nivel. Aquí hay algunas gimnastas que vienen con aspiraciones de podio, no hay cuatro o cinco de ellas que pueden estar en el podio, y luego cuatro o cinco que tienen que estar en la final. Las gimnastas turcas, una de ellas, cuando menos mañana tendrá que estar en la final. 5'20 en la dificultad, 5'700 en la parte artística, 7'900 en la ejecución, 13'350. Ha mejorado casi un punto su nota con el primer aparato. Y esta es Julieta Cantalucci, la primera de las italianas. No es nada, limpian los giros. ¡Gracias! 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 Julieta Cantalupi, muy veloz, muy veloz, pero se van dejando muchas cosas por el camino. Bueno, muchas décimas, con lanzamientos poco seguros. Así están las cosas con Almudena Aziz primero, Jennifer Colino segunda, Delfín Le Dux, que la primera rotación había quedado por delante de Jennifer Colino, ahora esta tercera. Esa es Marina Piazza, la juez italiana, que hoy como ven, no ve de juez. Y ya veremos, porque evidentemente ha hecho movimientos muy veloces, muy rápidos, pero los giros, por ejemplo, un poquitín desequilibrados, en fin. La cuerda es muy difícil de manejar, desde luego no da nada fácil. Son dos cabos a los que atender. Y detrás de Cantalupi va a ser Elia Triola, que es la gimnasta máxima rival de Almudena en la final de mañana. Hoy, por supuesto, para ambas, tiene que ser para Laura Zaquili también, en fin, para todas estas gimnastas con más experiencia y más nivel tiene que ser para ellas, tiene que ser sencillo, relativamente, meterse en la final de mañana, solo son dos por país. 5.800 la dificultad, en la ejecución 7.500, en la parte artística 7.15, le dan una nota de 13.975 a Julieta Cantalupi, un poquito por debajo de la nota de pelota, un poquito más sucia, como les decía, trabajando, y le ha permitido colocarse ahora mismo en segundo lugar por delante de Jenny Cercolino. Esta es Andriola, ojo con ella. ¡Gracias! 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 Pues vendrá mañana a luchar, desde luego no creo que tire la toalla, a pesar de que el factor de jugar en casa cuenta y que la gran favorita sin duda es Salmudena, pero quien más dificultades le va a poner va a ser Eleni Andriola, sin duda. Ahora mismo, la italiana Cantalupi con dos resultados se ha puesto por delante de Jennifer Cercolino, esta era una sorpresa, Jennifer ha perdido muchas notas, mucha nota en el ejercicio de cuerda, 14.300 con la pelota y están ambas con una diferencia de dos décimas entre ambas. En fin, esto sirve de aviso para la final de mañana. Andriola sin duda y Almudena Cid son las más fuertes y lo tiene que reflejar el marcador. Y tras de Andriola va a salir Laura Zaquili. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues se coloca segunda, efectivamente, 15.500. Por detrás de Almudena Cid, Selenia Andriola sigue teniendo una ventaja de más de un punto, ahí tienen ahora recuperándose a la griega y quien está en la pista es otra veterana, Laura Zaquili, 24 años, 25 años. ¡Gracias! 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 se lo pasa bien y disfruta haciendo gimnasia porque tiene que renunciar. Quedan tres gimnastas por salir, una eslovena, una francesa y Esther Escolar que va a cerrar la competición. Tres ochenta y cinco en la dificultad, seis noventa y cinco en la parte artística, siete sesenta y cinco, trece cero cincuenta y se coloca la Elburazakini en octavo lugar momentáneamente. Por detrás, yo creo que sería la tercera gimnasta y sería la descartada, pero bueno, queda la competición de la tarde. Es el turno ahora de Tasia Seme, la eslovena, la segunda gimnasta eslovena. ¡Gracias! 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 Pues tiene que pelear muchísimo para poder estar en la segunda, en la final de mañana. Tasia Seme ha tenido algunos movimientos originales, pero no le han salido. También le falta un poquitín de manejo, es muy joven, no tiene eslovenia de momento mucha tradición en gimnasia rítmica, desde luego en grandes, ahí tienen las dos, en grandes figuras, ya han terminado los dos, ahora ya podrá descansar y luego por la tarde ir preparándose porque le ha faltado un poquito de manejo de aparato en algunos elementos. En algunos elementos, aunque tiene condiciones, es una gimnasta muy alta, músculo largo, pero evidentemente no tiene una tradición eslovenia en gimnasia artística, perdón, en gimnasia rítmica, si la tienen artística. Gracias. 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 Dale Focot, la penúltima gimnasta. Gracias. 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 porque la entrenadora a ver ahora que le cuenta porque está muy enfadada como ven ahí ya sale es que es rarísimo hace mucho tiempo que no veía un nudo con la cuerda buscando la explicación a ver de por qué se ha podido producir ese error que es poco habitual con la cuerda como les decía ahí se ha desequilibrado no ha podido mantener los tres giros y esto creo que va a ir aclarando ya bastante las cosas en cuanto a la clasificación de las gimnastas de cada uno de los equipos bien es cierto como les digo que falta todavía la competición de la tarde que tiene que de los equipos que tienen tres gimnastas tienen que descartar a unas 11.650 la verdad es que le ha afectado mucho al ejercicio repitiendo algunos elementos y aquí está Esther Escolar vamos a ver si recompone un poquito porque estaba muy nerviosa la gimnasta catalana en esta primera competición ella cierra esta jornada matutina con la primera competición con la primera competición ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora sí Ahora sí, Esther Ahora sí Por fin le ha salido el ejercicio Ahora sí ha conseguido Templar los nervios Hay que tener en cuenta que desde el campeonato del mundo de Budapest Apenas Ha tenido grandes competiciones y ha vuelto a la pista en una competición de nivel medio, pero fíjense, ahí está Almudena, ahora sí que le ha salido el ejercicio, entrenan juntas en el carro de Barcelona y ahora sí que le ha salido el ejercicio a Ester. Va a subir la nota con respecto a la primera, sin duda, porque este sí que ha sido el ejercicio de Ester. Ahora no se le puede poner ni una pega, ahora sí que ha conseguido templar los nervios. Falta su nota y se habrá terminado la competición matutina, quedan dos ejercicios, dos rotaciones para la tarde, las mazas y la cinta. Pero las primeras plazas no las va a alcanzar, de momento está Almudena, le dan 6'50 en dificultad, 7'05 en artística, 8'15 en ejecución, lo que le ha hecho remontar a la sexta plaza, las tres gimnastas españolas, fíjense, casi dos puntos más de diferencia con respecto a la nota de la primera aparato, 12'75 tuvo con la cuerda, 14'95, dos puntos y medio de diferencia entre los dos aparatos. Bueno, pues ha terminado la competición, las dos primeras rotaciones, el 50% de la competición, con Almudena Aziz en primer lugar, Eleni Andrío la segunda, Julieta Cantalupi tercero, Jennifer Colino cuarta, Delfín, Ledux, quinta, sexta Ester, séptima Moika Rode, octava, Romina Laurito, la novena posición para Zaquili, las dos turcas, Elunblu y Sudku, la duodécima para Seme, la décimo tercera para Nathalie Poquet y Amelila Kug, la decimocuarta posición. Pues esto es lo que ha sido todo desde el Moisés Rodríguez, esta tarde volveremos para las dos últimas rotaciones de esta primera jornada de gimnasia rítmica. Mi niña, desde luego, es una ruina, Laura, joven, vaya ruina de día, ¿cómo ha quedado? ¿Quién? ¿Cómo ha quedado? Bueno, estos no cuentan en absoluto hasta la tarde. Hasta la tarde. Ya, pues nada, ¿me vas a dejar todo tal cual? Sí, no, me llevo en mi ordenador, eso sí me llevo. Vale, bueno, os lleva a las dos, María Jesús va al IBC, ya que os acerca a las dos. Voy para afuera a organizarlo. Gracias.